hola chicos hoy es un día demasiado demasiado de especial para mí ahorita yo me voy a ir al concepto de carne garcía este yo he estado esperando ir a este concepto por hace mucho tiempo estoy tan contento de ir y voy a tomar vídeos de todo el concierto de todas las canciones y este quiero decir que yo que yo acá y te amo y muchas gracias por tener un show en en tampa donde yo pueda ir a a 20 y probó josé pide dejar el like suscríbete y darle a la campana por favor los chicos mira allá hay un tapón increíble y todo es poder a mi querida carne garcía mía un tapón increíble aquí de me está poniendo yo estoy aquí en el concierto ya mismo va a empezar y estoy contentísimos afuera a favor de ella entrando tomando su asiento que en breve ya estamos por dar comienzo a este gran y espectacular show así que en breves minutos por favor última llamada vamos a estar dando comienzo quiero aprovechar antes de salir al estrés para agradecer a la gente de pal campo restaura quiero que le den un fuerte aplauso cuando como el campo muchísimas gracias por su apoyo siempre nos auspicia en nuestro espectáculo estamos muy agradecidos tanto aquí en tampa como en orlando así que para el campo restaura de mi parte muchas gracias y de toda a mi producción bueno en breve minuto damos comienzo buenas noches a mi 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!